En este vídeo vamos a aprender a manejar PictoChart. Lo primero, para registrarnos debemos ir al botón Sign Up. Como hemos visto en herramientas anteriores tenemos dos opciones, que es registrarnos utilizando una cuenta de Google o Facebook o bien rellenando el formulario con el que va a ser nuestro nombre de usuario, un correo electrónico y una contraseña. Podemos deseleccionar esta opción para no recibir noticias de PictoChart y por último pulsaremos el botón Create My Account. Esto hará que nos llegue un correo electrónico desde el que activar la cuenta. Una vez que nos hemos dado de alta, para entrar usaremos el botón Login. Para entrar tenemos también las dos opciones. Si nos hemos registrado usando una de estas cuentas pulsaremos el botón que corresponda y si hemos utilizado el formulario simplemente meteremos nuestros datos, ya sea el email o el nombre de usuario y la contraseña. Si queremos que nos recuerde seleccionamos esto y pulsamos Login. Esto es lo que vemos al entrar en nuestra cuenta. Nos ofrece cuatro tipos de contenidos que podemos crear utilizando PictoChart. Infografías, report, banner, presentaciones. Si vamos un poco hacia abajo, vemos que la herramienta pone a nuestra disposición una infografía para crear desde cero, en blanco, y luego una serie de plantillas. Estas, como podéis observar aquí, son gratuitas y si bajamos un poco más estarán las de las versiones de pago. Desde esta pantalla podemos previsualizar en el botón Preview cada modelo de infografía. Desde aquí también podemos cambiar para ver otra y darle al botón Create si ya nos decidimos por cual queremos. Lo cual también se puede hacer desde aquí. Vamos a empezar una desde cero. Esta es la ventana de trabajo para crear infografías. Vamos a comenzar viendo las opciones que nos ofrece este panel lateral. Primero está el menú Graphics con tres submenús. En el primero encontraremos unas formas básicas y líneas. En el segundo una serie de iconos que podemos buscar por temáticas o usando el buscador. Y por último, Fotografías. También cuenta con un menú desplegable para buscar por temáticas. Para introducir elementos a la infografía lo primero que tenemos es que decidir qué elemento queremos introducir. Si pasamos el ratón por encima de los diferentes iconos los podemos ver más grande. Y pulsando sobre ellos se introducen en la infografía. También pulsando y arrastrando. Una vez dentro de la infografía, cuando tenemos el elemento seleccionado, vemos que aparece una serie de tiradores que nos permiten modificar el tamaño. Hay que hacer una advertencia importante y es que si solamente tiramos del tirador, se va a desproporcionar, como podéis observar. Entonces, para mantener las proporciones del elemento, tendremos que mantener pulsada en el teclado la tecla mayúsculas o Shift. De esa manera, el elemento conserva sus proporciones y aumenta el tamaño. Para moverlo, mantener pulsado y arrastrarlo hacia el lugar de donde lo queremos situar. Con este otro tirador en forma de círculo, pinchando y arrastrando, podemos girar el elemento. Cuando un elemento está seleccionado, aparecen las opciones de edición para ese elemento. En este caso tenemos las básicas de deshacer y rehacer, cortar, copiar y pegar. Borrar el elemento, por ejemplo este. Voy a borrarlo. Este nos sirve para bloquear el elemento, con lo cual cambian los tiradores a estar en rojo. Ya no nos permite ni cambiarlo de sitio ni modificarle el tamaño. Si queremos volver a editarlo, volvemos a pulsar el Lock. Modificar la opacidad. Añadirle un hipervínculo. Arrange sirve para, cuando coinciden varios elementos, moverlo por capas. En este caso lo he enviado al fondo para que se siga viendo el texto. Voltear horizontalmente o verticalmente y alinear con otros objetos. Un aspecto importante a tener en cuenta cuando queremos introducir elementos como los iconos, es que podéis observar que hay iconos que ya tienen colores. Con lo cual no nos va a permitir modificar esos colores. Pero si introducimos uno de estos iconos que aparecen en blanco y negro, tenemos una nueva opción en el menú de edición que nos permite aplicarle un color. El segundo menú nos sirve para introducir imágenes desde nuestro equipo. Seleccionando y buscándolas en la carpeta que las tengamos. O bien arrastrándolas y soltándolas en este recuadro. La cuenta gratuita nos permite subir hasta un límite de 20 imágenes. El siguiente menú que es Background nos permite modificar el fondo. Aquí podemos aplicarle un color. Aquí podemos aplicar una imagen. Tenemos que tener seleccionado el apartado de la infografía donde lo queremos aplicar. Desde el menú texto vamos a poder añadir texto utilizando una de estas jerarquías. Título, tres tipos de subtítulos y el cuerpo del texto. Aquí como aparece este cuadro habilitado, tenemos que hacer doble clic. Y vemos las opciones. Podemos aplicar color, opacidad, tipo de letra, tamaño, la alineación. También hay una nueva opción que nos añade texto con un marco. Haciendo doble clic en cada cuadro de texto podemos modificarlo. Y el último menú que es el de herramientas nos permite añadir gráficos. Eligiendo una de estas visualizaciones. Aquí podemos introducir manualmente los datos que queremos que refleje el gráfico. O bien importar un archivo en los formatos que aquí indica. Desde esta pestaña podemos importar los datos desde Google Spreadsheet. También podemos introducir mapas. En el menú lateral escogemos el continente o un mapa mundi. Vienen introducidos los datos de área y población. Podemos añadir más. En settings podemos definir los colores para todo el mapa. O bien por países. Y por último, vídeos de YouTube y Vimeo. Introducimos la URL. Insertamos. Esta opción solo se podrá utilizar cuando veamos la infografía online. Si la bajamos como en formato imagen, estas características de vídeo se perderían. Las infografías de PictoChart están compuestas de bloques. Al pasar el ratón por encima, vemos que nos pide que seleccionemos para entrar a editar ese bloque. Desde este tirador podemos modificar el tamaño del bloque. Y también tenemos estas opciones que nos permiten añadir otro bloque debajo. Borrar. Borrar. Clonar. Es decir, hacer uno exactamente igual. Mover hacia arriba o hacia abajo. Vamos a mover este hacia abajo. Y aquí otra serie de configuraciones en cuanto al tamaño del lienzo. En este recuadro podemos ponerle un nombre a la infografía. Mientras la vamos editando, podemos utilizar el botón Preview para ver cómo va quedando. Y Exit Preview para salir. Para guardarla utilizaremos el botón Download, que solo nos va a permitir en la versión gratuita guardarla como imagen. Aquí podemos elegir una serie de resoluciones y formato JPG o PNG. El botón Publish nos permite publicar la infografía. Aquí encontramos el enlace y también dos opciones de código de inserción. Aquí podemos establecer el ancho. Share nos permite compartir la infografía por correo electrónico o a través de estos servicios entre los que se encuentra Pinterest. La infografía se va guardando a medida que vamos cambiando cosas. Pero también podemos pulsar el botón Save. Cuando ya hayamos terminado con esto, podemos pulsar el icono de PictoChart para salir. Nuestras infografías se encuentran en la sección MySafe PictoCharts. Y con esto termina el tutorial de PictoChart. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!